Bueno, en principio convocamos a asamblea de delegados y afiliados y docentes no afiliados en donde para establecer pautas de acción y medidas a llevar a cabo ante la situación conflictiva, obviamente. Bueno, a todo esto, una vez que se realizaron las consultas, las asambleas por escuelas, los delegados y docentes se acercaron con los mandatos, había mandato de 35 escuelas, en donde la medida de fuerza fue el paro del 2 y 3 de marzo, a cual tuvo un alto acatamiento, 95, 92, 100%, incluso hasta en escuelas primarias que en el movimiento del año anterior que habíamos hecho de paro y movilización no habían realizado esta medida. Así que la convocatoria fue alta realmente y esto trajo una mayor unidad y compromiso de los compañeros que siempre están y participan. Bueno, al siguiente día también se hizo un acompañamiento a los auxiliares, junto con representantes de CTA que se dirigían a delegación administrativa, ya que también acompañamos el reclamo de los auxiliares en cuanto a la precarización laboral que siguen sufriendo. Entonces las escuelas tenían por otro lado también el acompañamiento de la gente que hacía el paro de ATE también. Bueno, a partir de ahí, con los mandatos y demás, este se resuelve comunicándonos con todas las otras, teniendo en cuenta las otras regionales, también de realizar un primer plenario de delegados a nivel provincial, que sumar a todas las regionales. Bueno, el mismo se llevó a cabo este sábado en la ciudad de Sarmiento. Actualmente están en alerta y movilización, nos mencionaba. Exactamente, alerta y movilización, a lo cual se va a convocar para este jueves, va a ser simultáneo la convocatoria a las 18 horas en todas las regionales, de acuerdo a lo que cada regional quiera manifestarse, de qué manera, se van a realizar en forma simultánea en la misma hora, este jueves 12 de marzo, marchas, volanteadas, afiches, la modalidad cada regional va a ver si se nuclea que sea simultáneo el horario en toda la provincia. Para seguir reclamando, yo quisiera leerte si vos te parece, todo lo que venimos hablando en cuanto a reclamar el estatuto de docentes, que ningún docente quede por fuera del estatuto, si la defensa estricta de la educación pública, la composición salarial acorde al costo de vida, derogación del impuesto a las ganancias, aumento de asignaciones familiares, derogación de ese impuesto, cancelación de la deuda que el gobierno mantiene con ceros, revisión de los nuevos diseños curriculares, renuncia inmediata que todos pedimos de la Junta Ejecutiva Provincial, quien nos traicionó una vez más, firmando en la paritaria el acuerdo que ellos creen conveniente, y sin la consulta y lo que salía por mandato desde las bases, una vez más, en lo que coincide en todas las regionales, con este descontento y esta revocatoria, del pedido revocatorio de la Junta Ejecutiva. Aumento de adicional de movilidad, aumento de presupuesto educativo para viviendas docentes, especialmente en la ruralidad, como el aumento de partidas, tanto en comedores y en higiene. Y por el otro lado también, la infraestructura del ICE de recursos materiales, cumplimiento de los compromisos paritarios sobre zona patagónica, que todavía no se han cumplido, y también de los compromisos que el gobierno asumió ante las comunidades educativas, acompañamiento, como dije antes, de la lucha de los auxiliares de educación. Entonces, por lo tanto, se resuelve, atendiendo los mandatos escolares y regionales, convocar a un nuevo plenario, que se va a realizar en la ciudad de Rauson, de Puerto Madryn, perdón, ya te estoy diciendo la fecha, que esto va a ser el 28 de marzo, convocar a una jornada provincial de lucha para este jueves, 12 de marzo, a las 18 horas, con actividades simultáneas en toda la provincia. Y recolectar firmas para revocar los mandatos de Junta Ejecutiva Provincial con mandato extendido y la desafiliación de Sergio Combina. Presentar un documento con la firma de los trabajadores, que es lo que se va ahora a organizar, para que sea para todos, de afiliados y no afiliados a sindicatos, rechazando el acuerdo paritario por insuficiente inconsulto. Bueno, y estuvieron en el plenario, como te dije, el Consejo Ejecutivo de la Región Suroeste de Atech, de la Región Sur de Atech y Regional Noroeste, delegados gremiales escolares, y también de todas las regionales que te nombré. Gracias. Gracias. Gracias.